¿Usted qué llama? Ajá, está. Eso es para que se den cuenta cuando pida con el tío y cuando pida con Suncho. Ya, ya. Ya, entonces se reemplazó. Y aquí no, 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 ángulo, pa. Yo creo que tú utilizas una fórmula de lucida. De la altura de un... Ajá. Ajá. De un triángulo. Pero si el triángulo tiene un ángulo, tiene ángulo de 60. No, no, no te da aquí, pa. Claro, pero todos los triángulos tienen 180 grados. Ajá. Son tres puntas de equilátero. Ajá, exacto. Ajá, exacto. Ya. Ya. Pero por su acaso, en función de L. Ajá, eso es. Eso es otra opción. Es fácil para un triángulo equilátero, de hecho. Entonces. Entonces. Eh, aquí las tres áreas. Ajá. Ajá. Ya. Ya. Reemplacé y... Ahí está parte de la... Te da recubrimiento. Te da recubrimiento, pero... ¿Esa parte cómo lo utilizas, digamos? Un recubrimiento de 5 centímetros. Si te das cuenta, eso es para... Si te das cuenta, eso es para graficar. Para graficar, nomás, más que todo. Pero, ¿cómo sería ahí? En el caso de... En el caso de... ¿Cómo se llama? Aquí... ¿Por qué no puedo rayar tu pantalla? No tengo idea cómo rayar tu pantalla. Ya. 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 No tengo idea cómo rayar tu pantalla. El recubrimiento simplemente hace para la gráfica. Para graficar. Para graficar. Porque después de... Este... ¿Cómo lo vamos a ocupar? Viendo... Viendo para la separación de estribos. No. Directamente se ocupan las... Las fórmulas que le plantean. En 6 veces... En 6 veces... El diámetro... Loquitudinal. 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 48 veces el diámetro del estribos. O... O... La base. Para la separación de estribos. Mmm. 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 ¿Eh? ¿Para... Para... Para... Para hacer la gráfica, que no se vea, ¿no? Sí. ¿Para diseñar? ¿Para diseñar? Sí. Exacto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa puerta no. Esa puerta no ha. La gracia. La gracia no. Hermógenes... Hermógenes... Te explican este parte. ¿Cuál? ¿Cuál? El... ¿Qué es el... 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 El era... De nuestro... MOGLE. A ver... A ver... A ver... A ver... Cerrán... No sé si por qué. ¿Se te llaman un poco? Ya. Şimdi... A ver el Morales, no lo tengo. No tengo esta nomás. ¿Te sirve? ¿Te sirve? Sí. Se lo paso a mí. Se lo paso a mí para que la evaluación lo explique. No se vuelven a ver. ¿Bien? Es lo mismo que esto, solo que lo que vamos a hacer es plantearnos. Lo que está haciendo ahí es restar estas aremas. Así es. Así es. Y todo esto está en función de L. Llávemoslo. Llávemoslo. ML. Es ML. Este diámetro es ML. Todo está en función de L. Y todo esto acá es ML. Y todo esto es L. Entonces, lo que vamos a hacer. Aquí es lo mismo que el anterior. Primero, hacemos la mayoración de carga PU. Como no vamos a la carga, mayoramos la carga. Con los factores de 1.2 y 1.6. Luego, hallamos los valores del coeficiente. Los coeficientes. Los coeficientes, esto le voy a llamar. 1.2. 1.2. Este 2. El punto 2 tendría que ser hallar nuestros coeficientes en función del tipo de armadura transversal que tengamos. Como es estribo, vamos a ocupar nuestros coeficientes. El punto 3 tendría que ser reemplazar nuestra cuantía para hallar en función del área del concreto. Y el punto 4 ya es reemplazar todo eso en la fórmula general. Entonces, hasta aquí es lo mismo. Ahora vendría a ser la parte geométrica. En la geometría, aquí, en el caso de lo que está planteado Ronelson, tenemos un triángulo. Y tenemos que restarle estos triángulos y tendríamos que restarle este círculo. Entonces, planteémonos el área del triángulo, el triángulo grande. Vendría a ser base por altura sobre dosna, el área total. La base, que es L, la altura la vamos a poner en función del ángulo acá. 60 por el seno. Vendría a ser L por el seno. Y todo esto sobre dos. A esta le vamos a restar, esta área de acá. Esta, esta y esta. Esto acá es ML. O sea, tendría a ser el área del triángulo chico. Va a ser igual a la misma cana. Pero simplemente le vamos a cambiar L por ML. Y le damos M al cuadrado por L al cuadrado. Por todo esto acá. No sé si se dan cuenta o quieren que lo escriba bien. A ver, escribirlo bien porque ya me estoy chipando con eso del M. Imaginemos. Imaginemos. O sea, está sacando el área de este triángulo. ¿Verdad? Y le voy a restar estas áreas de acá. Claro. Entonces sería la base ML por ML por seno de 60. O sea, sería lo mismo, pero en vez de L sería ML, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y como ves aquí, como ves L por L nos da el al cuadrado. Que es lo mismo que poner M al cuadrado por L al cuadrado. O relación. O sea, M al cuadrado por L al cuadrado. O por seno de 60 sobre 2. Esto para el área del triángulo chiquito. Y el área del círculo también estaría en función del L. Espera, con un factor de N. Entonces el área del círculo va a ser igual a pi cuarto del diámetro. Y el diámetro es NL. N por L al cuadrado. Y se dan cuenta aquí, nuestro factor L al cuadrado se repite. Entonces podemos factorizar. Y vamos a tener L. Va a ser igual. Va a ser factorizándolo. Lo sacaríamos y todo pasaría a dividir. AG. La suma de estos tres va a ser AG. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Este... El triángulo total... Menos... Menos... Los tres triangulitos... Los tres triangulitos... Menos... Menos... Este círculo... Este círculo... Va a ser nuestra área total. Va a ser nuestra área total. Va a ser tres. Tres triángulos. Tres triángulos. Entonces... Entonces... Despejando directamente L... Despejando directamente L... O sea, aquí puedo... O sea, aquí puedo actualizar L o quieren que la haga por paz. Creo que la voy a hacer por paz. Seguí, seguí nomás. El 70 y menos. Ya. Ya. Entonces... Entonces... Igualando las dos ecuaciones... AG... AG... Igual... Igual... Uy, ya. AG va a ser igual... Al área... Al área... De... De... De ángulo grande... Menos... El área de los triángulos... Menos... El área del círculo. Pongo el área de los triángulos porque ya estoy incluyendo aquí el 3. Si no lo incluiría, entonces aquí tendría que poner tres veces el área de los triángulos. Entonces... Como estas están en función de L cuadrado... Como estas están en función de L cuadrado... Como estas están en función de L cuadrado... Directamente todo esto aquí lo podemos pasar a dividir y dejar solo L cuadrado acá. Y poner todo lo que no es L cuadrado... Y poner todo lo que no es L cuadrado... En esta función acá. Vamos a tener el seno... Vamos a tener el seno... Vamos a tener el seno... Pi por... Pi por... N al cuadrado... N al cuadrado... Sobre... Sobre 4... Esta dirección... Mi ecuación es simplemente aquí... Cuatro raíz cuadrada... Cuatro raíz cuadrada... Cuatro raíz... Cuatro raíz... Ah... Nos lo da de dato entonces... Ajá... Exacto... Aquí por ejemplo... Aquí... Un duplo circular de 30 centímetros... O sea que este L... O sea que este L directamente ya vale 30 centímetros... Directamente... O sea que aquí... Este valor del círculo ya vale 30 centímetros... Y ya no hay por qué despejar esta L... Pero en otros casos... Como el que plantea Ronilson... No me lo enviaste Ronilson... No me lo enviaste Ronilson... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya... Ya... En otros casos... En otros casos... Este valor de acá lo pone en función de L... Si está en función de L... Si está en función de L... Pasemos esto acá... Pasemos esto acá... Esto aquí yo creo que es... Esto aquí yo creo que es... Intuitivo... Como aquí la gente está en función... Entonces este valor de acá... Pues directamente lo respetamos... Aquí no sería en L... Sería 30... Y... Simplemente... Este 30... Hallamos su valor... Hallamos su valor... Y lo vamos a respetar acá... Y ya... Entonces... Aquí simplemente vamos a despejar... La longitud... Ya tenemos la longitud... Y... En función de la longitud... En función de la longitud... Hacemos todo el cálculo... Todo el cálculo... Todo el... El siguiente cálculo... La siguiente cálculo... La siguiente cálculo... La siguiente cálculo... ¿Veo claro o...? Muy rápido... Muy rápido... Igual ya... Igual ya... Ya... Es ahí... Es ahí... Es para el ejercicio... Que... Que planteó Ronit... En este caso... En este caso... Aquí directamente... Ya nos da los valores... ¿Cómo se hace para borrar todo? ¿Cómo se hace para borrar todo? No me dibujo... No es que estoy escribiendo... No es que estoy escribiendo en el... En el PDF... En el PDF... Ya... Ya... En este caso... En este caso... Es un poco más sencillo... Solo nos pide... Solo nos pide... Dimentinar esta parte de acá... Y el valor de... Y el valor de... Diámetro... Así ya nos da... 30... 30... Entonces ya sabemos... El primer paso es este... El segundo paso es esto... El segundo paso es esto... El tercer paso... Es reemplazarlo al... A ese L... Y el cuarto paso... Es reemplazarlo a ese L... Es reemplazarlo a ese L... El quinto paso... El segundo paso... Tendría que hacer... Allá nuestra sección... ¿No? Ya... 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 Tenemos que hallar... El valor de L... Y tenemos... Y tenemos... El valor... Del área del concreto... Entonces... Simplemente... Nos planteamos... La... 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 El área de un triángulo... Como vieron... Como vieron... Ya planteó la ecuación... Que es igual a la raíz de 3... Sobre... Sobre... 2... 2... Por... El al cuadrado... El al cuadrado... Este es el área... De los triángulos equiláteros... Directamente... Directamente... Podemos usar este valor... Pero... También tenemos... Esta área del círculo... Entonces... Tenemos que restarle... Esta área del círculo... Esta área del círculo... Esta área del círculo... Entonces... El área del círculo... Como ven aquí... El área del círculo... Esta parte de aquí... Y... Y... Bueno... Este valor de acá... Lo vamos a tomar directamente de acá... Yo creo que se da cuenta... Porque simplemente... A... Sí... Por diámetro al cuadrado... El diámetro es 30... Este 30... Lo hacemos acá... Y este valor de acá... Lo vamos a restar... De acá... O sea que vamos a tener... O sea que vamos a tener... Que nuestra área... Del agregado... Del agregado... Va a ser igual... Va a ser igual... A la raíz... De 3... Sobre 2... Sobre 2... Esta aquí es la ecuación... Para un... Para un triángulo equilátero... Solo para el equilátero... Solo para el equilátero... Para otro tipo de figura... Tendremos que hacer este... Otro tipo de análisis... Otro tipo de análisis... Pero... Pero... Así que... Anótencelos... Al cuadrado... Al cuadrado... Al cuadrado... Menos... Menos... 706... Punto... Punto... De aquí vamos a despejar... Nuestra longitud... Nuestra longitud... Y... Este de aquí que está... Restando... Lo pasamos a sumar... Este que divide... Este que divide... Pasó a multiplicar... Y este que multiplica... Pasó a dividir... Entonces nos va a quedar... L al cuadrado... Igual... Igual... Al... Área... Total... Más... El área... El área... El círculo... Que es este valor arcano... Dividido... Dividido... Todo esto... Multiplicado... Por 2... Por 2... Y dividido... Y dividido... Entre la raíz de 3... Sacamos... Y ya tenemos... Y ya tenemos... Y ya tenemos... Nuestro valor... De L... Esto aquí es... Para hallar el valor... Para hallar el valor de acá... La L a... La L a... El análisis... Se hace para el tipo de figura que tengamos por acá... Tenga en cuenta... Tenga en cuenta... O sea... Este análisis... No siempre va a ser... El mismo... Puede darnos otra figura... Entonces tenemos que pasar otra forma... Entonces ya tenemos... Este es nuestro paso 5... Este es nuestro paso 5... Este es nuestro paso 5... El paso 6... El paso 6... Es reemplazar... El... El valor... El valor de nuestro AG... Multiplicado... Por nuestra cuantía... Para hallar... Para hallar... Nuestra área de la C... Este va a tratar... Este va a tratar... Este va a tratar... Y con este valor... Y con este valor... ¿Cuál es el diámetro nominal... Que nos va a cumplir con esta área? Como ven aquí hay un área de... Este de aquí... Este de aquí... Es muy pequeño... Este de aquí no podemos... El más próximo AG... El más próximo AG... Entonces... Con este... Con este... Con un diámetro de 20... Necesitaríamos... Necesitaríamos... 7 base... Y con un diámetro de 25... Necesitaríamos... 11 base... Entonces... Podemos elegir... Cualquiera de todos... El ingeniero elige... Este de aquí de 25... Este de aquí de 25... Ya... Este valor... Este de acá... En sí debería ser... Debe ser por simetría... Debe ser por simetría... No de otra... No de otra... Expuesta... Pero en sí... El número de barra... Es de acá... Y el diámetro... Es de acá... Podríamos elegir... El 17... Pero tendríamos que distribuir... Aquí... 17 barras... En todo este... En todo este... En todo este perímetro... Es por eso que... Podemos elegir... Un diámetro de 11... Un diámetro de 7... Aunque no sea un área mayor... Aunque no sea un área mayor... El ingeniero elige... El ingeniero elige 12... Por simetría... Pero si ven... Pero si ven... El área nominal... De este valor... Incluso podría elegir... 7... Estos 7... Estos 7... Estos 7... Estos 7... Esta es una opción... Esta es una opción... Pero... Pero... Por simetría... El ingeniero elige... 12... Para meter aquí... 4... 4... 4... 4... 4... 4... Ya... Ya... Y... Una vez hecho esto... Simplemente hace la comprobación... Del espaciamiento... Del espaciamiento... Nuestro diámetro longitudinal... Nuestro diámetro longitudinal... En este caso... 5... Nuestro diámetro... Lo metemos acá... Nuestro diámetro de estribo... Aquí... Aquí... Lejimos el menor... Es 10... Es 10... Entonces... Y nuestra B... Es la longitud... Es la longitud... Acá... Nuestra L... Nuestra L... Vendría hasta acá... El valor de L... El valor de L... La B... Este... Y... De estos... De estos... De estos... Elegimos el menor... Y aquí el menor... Y aquí el menor... Nos dio el primer... El principal... El principal... De L... De L... Es... Es el diámetro... Es el diámetro... Longitudinal... O sea... El diámetro desde acá... El diámetro... El diámetro que elegimos de la TAC... Por eso... Por eso... Este diámetro... Este diámetro... Eh... Nominal... Este... Estable... Estable... Este es el diámetro del estribo... Este es el diámetro del estribo... Y este vendría a ser... Nuestra... Nuestra... Nuestra longitud de base... Nuestra longitud de base... En este caso es L... En este caso es L... Eso es todo en Colombia... Eso es todo en Colombia... Vamos... Vamos... Cortito... Simple... Simple... Y lo único que... Es mío... Es la parte de... Yare... Ares... Les quedó claro... Les quedó claro... Estoy muy rápido... Eh... ¿Es solo de estribos... Al final entra o no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esto? ¿Esto? No... Es que... Nos enseñaste... Para... Calcular estribos... Este... Con Suncho... Este sí... Este ángulo... Para calcular estribos normales... Este sí... Ah sí... Ah sí... Aquí... Aquí es el paso 2... Ya... Ahora... La pregunta... Es esta... Eh... ¿Cambia... Solamente en eso... Y después todo es lo mismo? El... El... El tipo de Suncho... Te va a cambiar primero el coeficiente... Y luego la separación... Y luego la separación... Eso... Eso no... En eso no más te va a afectar... Después... Después es lo mismo... Si te das cuenta aquí... La separación se hace... Siguiendo este criterio... En el de Suncho... En el de Suncho... La separación se hace... La separación se hace... Siguiendo esta... 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 Esta fórmula... Esta es para la separación... Esta es para la separación... Y te das cuenta que es más largo... Te das cuenta que es más largo... Pero esa separación... Sería esta... Eso es lo único que no entiendo... ¿Cuál? Sería por ejemplo... La columna es así... Sería... Acá no es... Si... Esta separación... Si... Esta separación... Si... La separación entre estribos... La separación entre estribos... Exacto... Ah ya... Pero... No te dice... La columna mide tanto... Calculen cuánto estribos entra... No... Solamente la separación... No... Porque... Esta separación... Esta es función del... Área de la columna... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? De... De... ¿Cómo se llama? De esta dimensión de acá... Ok... La base... Si tenemos una base... Si tenemos una base de... 50... 50... Obviamente que... Nuestra separación... No puede ser 60... No podemos mojarlo... No podemos mojarlo... Una separación de 60... Entonces... Tendríamos que darle una separación mínima... De 50... De 50... Esto de aquí... Esto de aquí... Es esta condición de acá... Pero también tenemos la condición... Del... Diámetro de cada estribo... O sea que de 48 veces el diámetro del estribo... O sea que aquí... Dirían como 48 esquivitos más... Y entonces... Podríamos dar... Esa separación... Pero sólo... Queremos nosotros... La separación mínima... ¿No? ¿No? Para no pasarnos... Para no pasarnos... Esa separación... Y esta es la separación mínima... Y esta es la separación mínima... Y es lo que tenemos allá... Y es lo que tenemos allá... Ya bro... Gracias... Ya... Ahora... Desde... 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 Porque estás haciendo el análisis de esta parte... Depende hacer... Depende hacer... Triángulo acá... La altura... Y esta vamos a ponerla como nuestra base... Y esta vamos a ponerla como nuestra base... Y hacemos este mismo análisis... Este mismo análisis... Que es este de acá... Y simplemente... Lo vamos a multiplicar... Por el número de lados... Por el número de lados... Que tengamos... Y... Ya... Es lo mismo... Una vez hecho eso... Una vez hecho eso... Hallamos el... Área que cumpla... Reemplazamos... Y... Lograficamos... La distribución... Y luego... Hallamos la separación... Y eso está ya todo... Y eso está ya todo... Pero este... Vendría hacer el paso... Seis... Y este es el paso siete... Este es el paso siete... El paso siete... El paso siete... La gráfica... Y el paso ocho... El paso ocho... O sea... En ocho pasos... O sea... En ocho pasos... No se si les quedó claro... No se si les quedó claro... No se si les quedó claro... Tienen otra... Alguna... Te encargo lo de asicio... Ya... Ay... Ay... ¿Cómo? ¿Cómo? Que me lo pase lo de asicio... Por favor... No se si les quedó claro... No se si les quedó claro...